Cúbreme Abrázame Escóndeme Bajo tus alas Señor Cúbreme Cúbreme Abrázame Abrázame Escóndeme Bajo tus alas Señor No mereces ir Deja que sienta de Tu gracia Y de Tu amor Cuando en las noches me inunda el temor Y siento que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor por el temor y la inseguridad Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz Oír tu dulce voz Diciendo Vaya estoy aquí Cúbreme Abrázame Y escóndeme Y escóndeme Y escóndeme Bajo tus alas Oh Señor Dios No me dejes No me dejes ir Deja que sienta de Tu razón Y dejes Y dejes Tu amor Tu amor Tu amor Y dejes Y dejes Tu amor Tu amor Tu amor Enseguridad 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 Pero puedes correr a Dios Escóndeme por tus alas, oh Señor Cúbreme, cúbreme Abrázame Escóndeme por tus alas, oh Señor No me dejes ir, dejadme siendo de tu gracia Tu gracia Necesito tu gracia Solo anhelo tu gracia Y que no me sueltes nunca Que siempre me sostenga Tu gracia, tu amor Necesito tu gracia para vivir Necesito tu gracia para seguir Yo solo anhelo más Más, más, más Necesito más, más de ti Señor Necesito más, necesito más Necesito más, necesito más Necesito más, necesito más De mi Señor No me dejes ir Deja que sienta de tu gracia Y dale tu amor Tu amor Hace ya tanto tiempo Que te escuché Una linda promesa Una linda promesa No me dejes ir 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 De la arenada Ahora es cuando Te necesito Confirmándome que no te has olvidado Dime que falta solo un poco Para verte llegar No puedo más Y pensar que tu tiempo perfecto es Mi alma desesperada no tenía fe Más ahora entiendo Lo necesario del trayecto Un nuevo día Estoy viviendo Caminando en el destino que creaste En manantiales de bendiciones Disfrutando las promesas que me diste Hoy tengo fuerzas Voy adelante De tu mano no hay tormenta que me espalde Ya no hay más dudas Se fue el temor Tengo paz Aquí estás Eres fiel Eres fiel Eres fiel Bendice mi corazón y quiero compartirla contigo Dios cuida de mí Y Dios cuida de ti Cátala conmigo Necesito aprender un poco aquí Necesito aprender un poco ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Si la puerta se cierra aquí Otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Cántalo conmigo iglesia Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo sol Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo sol Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí Sin mi vida no hay dirección Y tu madre en la decisión Yo sé que existe alguien que me ama Su mano me sostendrá Si la puerta se cierra aquí Otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Dios 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 cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa y no ando solo Y ando de esto es solo porque Dios cuida de mí Iglesia de Dios, cuida de nosotros Nunca nos deja solo, nunca nos desampara Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin Le mando tus manos al cielo y dile gracias Señor, gracias Dios cuida de mí, pago la sombra de sus alas Dios cuida de mí, yo amo su casa Y no ando solo, yo no estoy solo porque yo sé Dios cuida de mí, Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí, yo amo su casa Y no ando solo, yo no estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí, Dios cuida de mí Oh, Dios cuida de mí, 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 Dios cuida de mí Arde mi corazón A tus pies Entrego lo que soy Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies Al de mi corazón A tus pies Entrego lo que soy Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro a adorarte No hay lugar No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Y aquí Permaneceré Postrado a tus pies Y aquí Permaneceré A los pies De Cristo De Cristo Y aquí Y aquí Permaneceré Postrado a tus pies Y aquí Permaneceré A los pies De Cristo No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Y aquí Permaneceré Postrado a tus pies Y aquí Permaneceré A los pies De Cristo Aquí Aquí Permaneceré Aquí Postrado a tus pies Aquí Permaneceré A los pies De Cristo A los pies De Cristo A los pies De Cristo Señor, gracias por la lluvia de bendiciones que tú nos das cada día Cristo salva, te da toda la gloria a ti Señor Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu Enciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame Señor Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu Enciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame Señor Mándala lluvia, el rocío de tu amor Llenando hoy las vidas de tu pueblo Señor Mándala lluvia, derrama de tu espíritu El rocío de tu amor, llenando hoy las vidas Mándala lluvia, el rocío de tu amor Mándala lluvia, llenando hoy las vidas de tu pueblo Señor Mándala lluvia, el rocío de tu amor 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 El Espíritu de tu amor Mándala lluvia, el rocío 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 de tu amor En este momento Que no nada más salga de labios Sino que salga de corazón Que sea tu oración en este momento Oh, clamamos a ti Santo Espíritu Que Dios te mueve En este lugar Tú te mueves en este lugar Si tú estás para consolar Para aliviar a los cartíos Para aliviar a los cartíos Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Dile con tus propias palabras Dile con tus propias palabras Que se mueva en ti Y que tú salgas Lleno de él en esta tarde Espíritu Santo Clamamos a ti Vámonos y quede callado Pídale al Espíritu Santo Él está aquí en este momento Oh Espíritu Santo Danos de tu llenura en esta tarde Oh Santo Espíritu Ven a tocarnos en esta tarde Siga clamando al Espíritu Siga clamando al Espíritu Siga clamando al Espíritu Oh clamamos a ti Anhelado de tu presencia Tú te mueves aquí Santo Espíritu Ojalá de tu presencia Ojalá de tu presencia Ojalá de tu presencia Ojalá de tu presencia Tú te mueves aquí Santo Y que tú me deses para mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí, luz, espíritu Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios, espíritu Muévete en mí Muévete en mí, Dios, espíritu Muévete en mí Muévete en mí, Dios, espíritu Muévete en mí Clama a Él, clama a Él Clama a Él Espíritu Santo Espíritu Santo, muévete en mí Espíritu Santo, muévete con poder en este lugar Que tus dones fluyan en este lugar Que tu palabra fluya en este lugar Que tu poder fluya en este lugar Que tus milagros fluyan en este lugar Espíritu Santo, muévete en este lugar Espíritu Santo, muévete en mí Siga adorando al Señor Espíritu Santo, muévete en mí Buen espíritu Buen espíritu Buen espíritu Llegame Llegame Mi pueblo escúchame lo que voy a decirte Solo será un minuto si tienes que irte No quiero digas nada simplemente escucha Perdona si en un momento te interrumpa Hace dos mil años fui crucificado Mi cuerpo escupido y ensangrentado Llevé todas tus culpas sobre mi costado Para darte la vida eterna como un regalo Y hoy surgen preguntas ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me enviras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente Y dices que me amas Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos Has cambiado mi gloria por tus sentimientos A veces por las noches vengo y te despierto Pero ya no te importa hablarme un momento Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas Si la televisión, las modas o la fama Has perdido la santidad que en ti brillaba Sabes más de novelas Sabes más de novelas que de mi palabra Te pasas en mis brazos Llorabas como un niño Hambre y tú y descanso En cámara lenta tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían bailando en un charco Y yo te di una nueva vida Te abrí nuevas puertas Llené tu corazón borrando la tristeza Mas hoy dices que ya tienes hechas tus maletas Que te vas al mundo No importa que suceda No puedes negar Siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves yo no me haya ido Entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastaron de llorar por mi Cuando recuerdes los momentos junto a ti Tus mejillas se gastaron de llorar por mi Cuando recuerdes los momentos junto a ti Regrascia a mi A mi Regrascia a mi A mi Regrascia a mi A mi A mi Regresa a mí, a mí 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 Lo que no es de ti, lo que no es de ti El velo de sal, el velo de sal Para sólo a ti mirar Voy a seguirte en voz de tu presencia Voy a seguirte, voy a seguirte En voz de tu presencia Abre mis ojos Descubríame No puedo vivir sin tu presencia No puedo vivir sin tu presencia No puedo vivir sin tu presencia Poniendo en la barrera Pues tú no me llevas Voy a seguirte en voz de tu presencia Voy a seguirte en voz de tu presencia Señor, te seguiré Dame pistas, escúbricame No puedo vivir sin tu presencia 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 Señor, te seguiré No puedo vivir sin tu presencia No puedo vivir sin tu presencia Te seguiré Te seguiré Te seguiré Voy a seguirte Te seguiré Te seguiré Te seguiré Te seguiré Te seguiré No puedo vivir sin tu presencia 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 oh 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 Hermoso Señor Le mandamos nuestra voz De Dios en tu pueblo Gracias por tu obra Hermoso, hermoso Gracias por tu obra Señor, yo quiero levantar mi voz Quiero agradecerte Por tu obra en mi vida Señor, confío en tu grande amor Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Señor, yo quiero levantar mi voz Quiero agradecerte Por tu obra en mi vida Señor, confío en tu grande amor Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Solo tú transformas mi ser Dios eterno Te amamos Te adoramos Porque no hay Dios Pero como a tu orden Amor a Dios eterno No hay Dios para ti Un reino Te adoramos Te adoramos Te adoramos ¡Suerzo顆le! ¡Oh Dios! ¡Suerzo, hermoso, su Dios! ¡Suerzo, hermoso, su Dios! ¡Suerzo, hermoso, su Dios! ¡Suerzo, hermoso, su Dios! Señor, su Dios Señor yo quiero levantar mi voz Mi voz No agradecerte por tu obra en mi vida Señor confío en tu grande amor Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Y da gloria y honra Al avanza tal Señor Cristo Tu nombre sin igual Y da gloria y honra Al avanza tal Señor Cristo Cristo Tu nombre sin igual Tu nombre sin igual Y da gloria y honra Y da gloria y honra Tu nombre sin igual Y da gloria y honra Y da gloria y honra Oh, tanto, oh, Cristo, tu nombre en ti me da y da la gloria y nunca me alabanza atrás. Señor, Cristo, tu nombre es igual, tu nombre es igual, tu nombre es igual. Oh, todo, oh, Cristo, tu nombre es igual, tu nombre es igual. Oh, todo, oh, tanto, oh, no, 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 no. Tú eres el único poder 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 Dios los sirve en nuestro pánico Oh, pánico, pánico Es un pánico para ti, Señor Solo para ti, Señor Solo para ti, Señor Dios, Dios, Dios Dios, 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 Dios Dios, 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 Dios Oh, fill my life Oh, fill my flow Let my whole be Spirit of Yahweh Oh, fill my life Oh, fill my soul In my whole be Oh, fill me with With all your presence With all your power And with your love Oh, fill me with With all your presence With all your power And with your love Spirit of Yahweh Oh, fill my life Oh, fill my flow In my whole be Spirit of Yahweh Oh, fill my life Oh, fill my flow In my whole be Oh, fill me with Oh, fill me with With all your presence With all your power With all your power And with your love Oh, fill me with With all your presence With all your power With all your love With all your presence With all your presence Oh, fill me with all your presence In my own way Breathing out the eye You are the best I'm going to show you I'm going to show you Vivir en cual unión, siendo rey de la canción, haces esta lección. Nuestra amistad me desperta contigo hasta el final. Muy cerca estás, muy cerca estás, más de lo que pienso cerca estás. Y vías en mí, vías en mí, yo sé que me amas, me cerca, me cerca como tú. Muy cerca estás, muy cerca estás, más de lo que pienso cerca estás. Y vías en mí, vías en mí, yo sé que me amas, me cerca como tú. Más en mí, yo sé que me amas. Más en mí, yo sé que me amas. Muy cerca estás, muy cerca estás, más de lo que pienso cerca estás. Cuidas en mí, cuidas en mí, yo sé que me amas. Más en mí, yo sé que me amas. Más en mí, yo sé que me amas. ¡Oh, oh, oh! Y mi corazón, puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Pues tú, glorioso eres Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón, puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Yo te adoro Señor con todo mi ser, Dios con salmos te alabaré. Yo te adoro Señor con todo mi ser, todo el día te alabaré. Pues tú, glorioso eres Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón, puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Yo te amo, yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti. Yo te amo, yo te amo, en la roca me refugiaré. Yo te amo, yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti. Yo te amo, yo te amo, en la roca me refugiaré. Tu diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, tu día extra es todo poder Ha echado a la mar, quien lo perseguía, en este caballo ha echado a la mar Ha echado a la mar, quien lo perseguía, en este caballo ha echado a la mar Ha echado a la mar, los carros del paraón Hey, hey! La, 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 la La, 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 la La, 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 la Mi Padre es Dios Y yo le exalto, mi Padre es Dios, y le exaltaré, mi Padre es Dios, y yo le exalto, mi Padre es Dios, y le exaltaré, que yo voy a amar los carros de Faraón. Más rápido. Más rápido. Me hizo creer que todo sería sabor a miel. Oh, nadie me dijo de la espera. Oh, larga espera. Para ver esa promesa. Ha sido largo este camino y mis pies estar cansados de seguir. Ahí han quedado todas mis fuerzas, sepultadas en las huellas de la heredad. Ahora es cuando te necesito, confirmándome que nadie has olvidado. Dime que falta solo un poco para verte llegar. Y pensar que tu tiempo perfecto es. Mi alma desesperada no tenía fe. Más ahora entiendo lo necesario del proyecto. Un nuevo día estoy viviendo. Caminando. Caminando en el destino que creaste. Caminando en manantiales. Caminando en manantiales de bendiciones. Caminando en manantiales. Caminando en manantiales. Que me espalde, ya no hay más dudas, se fue el temor, tengo paz. Aquí estás, eres fiel. Eres fiel. Mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies. Mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies. Entonces me rendiré. Te adoraré con todo mi corazón. Derramaré mi voluntad. Ante tu trono yo te voy a adorar. Entonces me rendiré. Te adoraré con todo mi corazón. Derramaré mi voluntad. Ante tu trono yo te voy a adorar, te voy a adorar. No me quiero alejar ni un segundo de ti, pues tu amor es grande, grande. Solo a ti quiero cantarte, pues tu amor es grande, grande. Levanta la mano al cielo que su amor es verdadero. Solo cierra los ojos y adórale sin miedo. Mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies. Mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies. Entonces me rendiré. Entonces me rendiré. Te adoraré con todo mi corazón. Derramaré mi voluntad. Ante tu trono yo te voy a adorar. Entonces me rendiré. Te adoraré con todo mi corazón. Derramaré mi voluntad ante tu trono yo te voy a adorar, te voy a adorar. No me quiero alejar ni un segundo de ti, pues tu amor es grande, grande. Solo a ti quiero cantarte, pues tu amor es grande, grande. Levanta la mano al cielo que su amor es verdadero. Solo cierra los ojos y adórale sin miedo. Mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies. Gracias por ver el video. O sea, felice y adoraré grande. la vida, oh Dios, siempre has estado ahí, has trazado tu senda, el camino recorrido, oh Dios, siempre has estado ahí, Dios, aunque no encuentre la razón, de este momento, confío en tu infidelidad, confío en tu favor, me traigo hasta el desierto para hidratarte, y si lo has querido así, no tengo miedo a no pinteringas que venimos, contarle a tu mar, rogando hasta el fin, no puedes sobrevivir, hasta que cumplas tus amados sobre mí, oh. No me ha dado por vencido, no quedando en el seguido yo, no lograré en ti, y yo voy, aunque no pueda ver la luz, desde el momento gris, dejando el lumen recta paz, confío en tu favor, me traigo hasta el desierto para hidratarte, y si lo has querido así, no tengo miedo a no pinteringas que venimos, con tal de ver tu mar, solo tú, nadie más, este momento es especial, solo tú, nadie más, contigo quiero hablar, toda mi alma destrozada, has podido limpiar, es tu gracia la que permite, que en tu cena pueda estar, solo a momentos de tenerte, de nuevo junto a mí, ahora sé que tú has querido, que yo esté aquí, y no hay palabras que describan, lo que has hecho tú por mí, de tu grandeza, llena mi vida, que es solo para ti, eres Dios, que se hizo pequeño por mí, y murió en esa cruz, para no verme sufrir, eres Dios, eres Dios, y te has quedado en el altar, para poderte adorar, y recibirte con pureza y humildad, solo tú, nadie más, solo tú, nadie más, ahora estás dentro de mí, solo tú, nadie más, así quiero vivir, y no hay palabras que describan, lo que has hecho tú por mí, eres Dios, que se hizo pequeño por mí, y murió en esa cruz, para no verme sufrir, eres Dios, y te has quedado en el altar, para poderte adorar, y recibirte con pureza y humildad, eres Dios, que se hizo pequeño por mí, y murió en esa cruz, para no verme sufrir, para no verme sufrir, eres Dios, y te has quedado en el altar, para poderte adorar, y recibirte con pureza y humildad, eres Dios. Gracias. 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 La bendición ha llegado a mí ante la luz llover. Siento el haberte ofendido apartando mi corazón de ti. No quiero vivir así, sufrir por lo que ayer pasé. Hoy me sufres buen vivir por tu misericordia, Señor. Me entrego a ti. Hoy no eres tú de mi corazón. Poder sentir que el tiempo ya no es tiempo. Poder reír y de felicidad poder cantar. Poder cantar de gozo y de alegría. Poder gritar de tu amor y cada día que así me hagas. Que en ti fluya de tu amor queda vida. Y sumergirme en tu manantial, mi Señor. Y llevar a los necesitados a que conozcan de la verdad. Que es libertad. Que pido fuerzas, yo quiero hacer. Más que una bendición, es poder hoy cantar tu mensaje de amor. Siento el haberte ofendido apartando mi corazón de ti. Tu vino nuevo en mi corazón. Tu vino nuevo en mi odre nuevo. Rápame en tu sangre carmesí. Poder sentir que el tiempo ya no es tiempo. Poder reír y de felicidad poder cantar. Poder cantar de gozo y de alegría. Poder brindar de tu amor y cada día que así me hagas. Que me fluya de tu agua queda vida. Y sumergirme en tu manantial. Y sumergirme en tu manantial. Oh, mi Señor. Y llevar a los necesitados a que conozcan de la verdad. Que es libertad. Te pido fuerzas, yo quiero hacer. Tu voluntad. 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 Poder sentir que el tiempo ya no es tiempo Poder reír de felicidad Poder cantar Poder cantar de gozo y de alegría Poder brindar de tu amor y cada día que así me das Que te influya de tu agua que da vida Y sumergirme en tu manantial Oh mi Señor Y llevar a los necesitados Pa' que conozcante la verdad Es mi verdad Te pido fuerzas y aún quiero ser Tu voluntad Te pido fuerzas y aún quiero ser Del cielo bajaste Por mí te entregaste El precio tú pagaste Tomaste mi nube Mi dolor quitaste Mi enfermedad sanaste El precio tú pagaste Al morir en esa cruz Inmorado fuiste Cordero de Dios Te levantaste Con gloria y poder Rey vencedor Alfa y omega Alfa y omega El gran yo soy Hoy Pronto volverás Exaltado estás Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Digno de toda la honra Cristo Jesús Cristo Jesús Cristo Jesús Inmorado fuiste Cordero de Dios Te levantaste Con gloria y poder Rey vencedor Rey vencedor Alfa y omega Alfa y omega El gran yo soy Pronto volverás Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Cristo Jesús Cristo Jesús Pronto volverás Pronto volverás Pronto volverás Pronto volverás Cristo Jesús Pronto volverás Pronto volverás Pronto volverás Cristo Jesús Exaltable estás Coronable estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Exaltable estás Coronable estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Cristo Jesús Cristo Jesús Jesús Dios Jesús Jesús Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.